Aquí les voy a enseñar, ya usted sabe, aquí hacemos de todo. Entonces, con el fondo que tengo de mossi ya ladrando, lucero por ahí, esa lucerito. Bueno, quiero enseñarte esto que estás viendo aquí. Son unas semillitas de una china. Y ya mira cómo van las semillas, han brotado. Ahí está la plantita en esta macetita. Mire, ahí van unas cuantas. Ya hay que separarlas, pero quizá hacerlo en un envase regular. Mira, lo corté, le hice los boquetes abajo. Ahí los boquetes abajo. Pero mira cómo va. Mira qué lindas están. Ahora, ya que han crecido bastante, las voy a pasar separadas. Pero mira, ahí ya tengo ya unas cuantas plantitas de china. De las que tengo el palo grande. Ya tengo otro palo de china mediano. Pero mira, quiero seguir sembrando más. Así que mira. Así que esto es de animarse, dedicar un ratito de tiempo. Y realmente Dios va a favorecer, bendecirme a estas manos. Pero mira, si no tienes para comprar, no sé realmente cuánto vale esto porque ya es viejita. No sé si uno o dos pesos. Pero nada, mira, es un envase, es un envase de jugo. Nada, lo corté. Y mira, ahí puse unas cuantas semillitas. Y mira qué hermosas están mis matitas de china. Así que esto es todo por hoy. Anímate a sembrar. Estamos en un tiempo de que necesitamos sembrar la tierra. Y te seguiré mostrando, enseñándote. Y vienen muchas ideas más. Así que gracias por su apoyo. Amén. Así que Dios bendiga tus manos. Siempre pídele a Dios que bendiga tus manos, el trabajo de tus manos. Y siempre positiva, positivo. Amén. Porque los caballeros también siembran. Así que nada, te seguiré dejándote unos videítos por aquí. Así que gracias siempre por compartirlos, apoyar tus comentarios. Amén. Así que Dios te bendiga. Y vamos pa'lante. Shalom, shalom.